El Secretario de Desarrollo y Promoción Departamental de la Comuna, Carlos Ponce, contó detalles de la firma de 7 convenios por un importe de más de un millón de pesos para créditos con Mendoza Fiduciaria. Contentos porque el objetivo siempre es tratar de facilitar, es poder proveer a los vecinos de General Ver con herramientas, acortar la provincia, trabajar sobre una federalización de las instituciones provinciales, así que bueno, en ese sentido estamos muy contentos que se ha logrado el objetivo y sobre todo con las limitaciones que hoy estamos teniendo con relación al acceso al crédito, la posibilidad de llegar a muy buenas tasas, lo cual, bueno, es la herramienta válida que por ahí la gente está necesitando. Según Ponce, estos créditos son de tasas muy bajas, otorga flexibilidad a la amortización en sus distintas variables de crédito, además del subsidio que se va aplicando sobre la tasa. Mendoza Fiduciaria siempre plantea un perfil mucho más flexible en términos de requisitoria y de trámites que es lo que fue el fondo de la transformación. Y hoy el valor distintivo que tienen es la flexibilidad de la amortización en las distintas variables que hay de créditos y el subsidio que se va aplicando sobre la tasa, que hoy cualquier crédito conveniente que se pueda lograr queda al 50% del Banco Nación, lo cual sigue siendo caro en términos productivos. Aquí vamos a encontrar créditos que se han otorgado el 9%, 16%, 19%. Algunos han contado con algún subsidio en lo que es tasas. Así que, bueno, las tasas han sido bien convenientes. Estamos trabajando con la subsecretaría y con el Ministerio de ver cómo se va a repetir esto para la temporada 2020. Vamos a ver cómo va el curso de la economía nacional y nos permite llegar con herramientas válidas para los productores. La municipalidad ha firmado este convenio con la subsecretaría de Agricultura y Ganadería de Mendoza para hacer ventanilla de todos los que quieran presentarse en los ANR, aportes no reembolsables, de ganadería, y otro con Mendoza fiduciaria para que todos los interesados puedan presentarse en la Secretaría de Desarrollo y Promoción Local y así el personal municipal ayude en la confección de las carpetas para que luego la comuna presenta en las oficinas de la provincia. La municipalidad de General Alvear ha firmado un convenio con Mendoza fiduciaria y por otra parte ha llegado un convenio con lo que sería el clúster ganadero o con la subsecretaría para hacer ventanilla de todos aquellos que se quieran presentar para los ANR, para estos aportes no reembolsables que se han anunciado al día de hoy. Y con lo que tenga que ver con Mendoza fiduciaria pueden presentarse aquí en la calle Intendente Morales en lo que es la Secretaría de Desarrollo, allí todo el equipo lo va a recibir para ayudarlos en el armado del proyecto, las carpetas, y automáticamente eso se presenta directamente desde el municipio allí en Mendoza fiduciaria. Gracias. 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 Gracias.